Habiba! 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 ¡Habiene! 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 Es él seumanía ahí. ¿Qué te haces en la cinta? ¡Sus, sí! Mezco una de las pequeñas y encontré una de las pequeñas. Mezco una de las pequeñas y me lo dijeron. ¿Meotras? ¡Esos! ¡Eso! 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 ¡Eso, mi hijo! ¡Eso es una de las pequeñas! ¡Eso, la madre ya! ¡Eso, la madre! ¡Eso, la madre! ¿Y puede ser después de tu mensaje? ¿Qué te va a pasar a pasar a otra vez? ¿Eso es un error? ¿Y luego de la madre ya no te agarren? ¿Qué tal? ¡Eso, la madre me dice que te va a pasar a la mujer y el hogar! ¡Eso, la madre me dice! Si llegué a mi hija de mi hija, ¿verdad? ¿Tú entiendes o no? Yo le digo, ¿eh, Dr. Yasin? No te diga, ¿eh? Mi nombre es Samy. Es Samy es una hermosa. ¡Masas! ¿Qué es el sitio? ¿Cómo estás acá? ¿Qué es lo que ha estado aquí? ¿Dónde está el amén? ¿Había? Sí, ¿había? ¿Dónde te digo todo esto? ¿Dónde te preocupes? ¿Dónde está el amén? ¿Dónde está mi amén aquí? ¿Dónde está mi amén aquí? ¿Dónde está mi amén aquí? ¿Por qué, papá? Esta es una de las cosas muy malas. Y me confía. ¿Había, no puedo decirle otra cosa? ¿Por qué te llamastele a mi doctora? No, no sé nada. Así que te conocí a todos ellos. ¿Y cómo sabes? No sé. ¿Qué tal? No te voy a ir a dar un poco de cosas que no me gustan. Pero no me gustan. ¿Había? ¡Vale! ¿Quiénes te quedaste con tu abuela, ¿cabriste? ¿No te asigaste de nada, ya tu forces? ¿No te asigaste de quién estás? ¿Quién abuela? ¿Voy o que ahorita su su vida sin umarre? Nadie se sabe un problema. Me da vida siempre. No hay algo, espero que sea un buen trabajo. ¡Vamos, vamos a la mamá! Si, que váme con tu abuela y nos arregle a casa. No, no, ya mi hermano. Yo voy a quedar aquí con yo varios días. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Y qué? ¿Dónde está el trabajo? El trabajo, el teléfono, el trabajo, el trabajo. ¡Ay, Dios mío! ¿Puedo dejarlo así? ¿Cómo no me ayudas? ¿Puedo ver el árbol de ti? ¿Dónde está el árbol de ti? ¿Dónde está el árbol de ti? Salam, Aliv. 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 Salam, Aliv.